La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 43 al 48. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes qué se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El Evangelio nos habla de algo importante de la conversión en este día. Amar al prójimo. Dice Jesús, han escuchado ustedes decir, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero eso no es así. Sí, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean también hijos de su Padre Celestial. Es lo que dice el Evangelio. La pregunta fundamental es, si tú y yo lo estamos haciendo. Porque de lo contrario, no somos mejores que los terroristas, que saludan a quienes los saludan. No somos mejores que los asesinos, o que la gente malvada y perversa, que ama a los que los aman. Eso lo hace cualquiera. No hay nada de extraordinario allí, ni recompensa. La verdadera recompensa está en amar al enemigo, orar por él, rogar a Dios por su conversión, y ayudar también en su conversión. ¿Tú estás siendo realmente perfecto en este sentido? ¿O sencillamente te estás arriesgando a ser una persona injusta? Porque si no eres mejor que los que hacen el mal, créeme, te estás corriendo el riesgo de ser peor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.